Hola, ¿cómo están? Excelente día, qué gusto estar con ustedes. Reitero mi disculpa de no haber podido estar la semana pasada. Tuvimos ahí un imponderable que atender, pero estamos de nuevo retomando la clase y, como lo dije, siempre con el gusto y tratando de darle la máxima prioridad a que estas clases estén cada semana. Entonces, vamos a hablar hoy de un tema que a mí me parece extremadamente relevante y también por la situación actual que estamos viviendo, que vivimos en casa, que vivimos en las familias, que vivimos en momentos donde hay tensión dentro de la vida cotidiana, donde se nos movió todo el tapete y llevamos muchos meses así. Entonces, creo que el tema de hoy va a ser especialmente relevante. Vamos a hablar acerca del poder de la palabra, el poder de las bendiciones y el poder de las maldiciones. Vamos a hablar esto el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué escogí esto? Evidentemente, las parashiot que estamos leyendo en las semanas que nos toca, vemos mucho acerca de las bendiciones, las bendiciones de Itzhak a sus hijos, a Jacob, a Esad. Pero también hay otras circunstancias que se ven en la Torá en estas semanas que me han hecho reflexionar mucho acerca de esto y repensar. Pero vamos a hablar hoy también de una realidad que tiene que ver con las dificultades que está habiendo en la actualidad de tener buenas relaciones en casa, buenas relaciones en familia. ¿Saben? Todo este tema de la reclusión, todo este tema de la pandemia, todo este tema de estar en la casa más tiempo de lo que estábamos, nos ha llevado a una circunstancia que estadísticamente a mí me parece escandalosa. Ha habido un enorme aumento de problemas familiares, problemas intrafamiliares, ha habido un enorme aumento en problemas de divorcios, nos encontramos con situaciones desagradables en ese sentido, nos encontramos también en problemas de familia interna, donde la gente no está logrando siempre saber cómo actuar y en estas situaciones muchas veces hay una frase en español que dice Las palabras se las lleva el viento y hoy quiero profundizar un poco en esto y darnos cuenta de que la realidad no es así. Las palabras no se las lleva el viento y desgraciadamente las palabras causan muchísimo daño, mucho más del que nosotros nos podemos imaginar. Entonces voy a empezar hablando de cómo vemos esto en la Torah y a partir de ahí vamos también a entender cómo podemos dimensionar el poder de nuestra palabra para bien y para mal. Voy a empezar con algo que no siempre se ve cuando se estudia la Perashah, cuando se estudia la Torah, pero es algo muy, muy, muy relevante y lo encontramos en esta semana. Ok, acuérdense de que Jacob recibe las bendiciones de su padre, de Isaac, siguiendo el consejo de su madre, de su madre Rivka, que eso es un tema para analizar por sí mismo, no nos toca hoy, pero es un tema para analizar. Y después de esto, su madre Rivka le dice a Isaac que no iba a soportar que Jacob terminara casándose con alguien que fuera de las mujeres de Kenan, que no tenían espiritualmente la preparación, no tenían espiritualmente la base, la plataforma para poder surgir de a partir de una relación entre Jacob y alguna de las mujeres de Kenan, algo positivo para Israel. Entonces, terminan enviando a Jacob a Harán, tal cual como Rivka venía de Harán, mandó a su hijo Jacob a buscar a una de las hijas de su propia familia en la casa de su hermano Labán. Labán tenía dos hijas, tenía a Lea y a Rahel. Y la Torah nos cuenta de manera muy inspiradora cómo es de que Jacob trabaja para poder eventualmente casarse con Rahel. La Torah habla de un amor especial que tuvo Jacob por Rahel y pues Labán lo engaña, no nada más una, lo engaña decenas de veces, pero quizás el engaño más grave de todos es que cambia a Rahel por Lea. Y esto pues causa muchos problemas, pero finalmente Jacob se casa con Lea y después de una semana se casa con Rahel y tiene que trabajar otros siete años por Rahel. Y eventualmente, después de ese tiempo, se queda trabajando seis años más con Labán para poder tener un patrimonio. Un patrimonio, en este caso, en la antigüedad, tenía que ver con el ganado, con las ovejas. En general, una vida no fácil, la de Jacob. Yo voy más hacia la parte del final de esta historia, donde Jacob se acerca con Lea y con Rahel y les dice que la relación con Labán ya no es buena, que la relación con Labán no es la más agradable, que Labán le estaba teniendo mucha envidia por el éxito que Jacob logró tener. Y entonces le sugiere irse, le sugiere irse sin avisar. Y entonces, ¿por qué? Porque sabía Jacob muy bien lo que pasaría si es que él le avisaba a Labán. Labán iba a recurrir a cualquier estrategia para quitarle a Jacob lo que él había generado. Porque además, Jacob no solamente se hizo rico con Labán, también hizo rico a Labán. Porque cada cosa que él le decía a Labán a Jacob, tu pago van a ser todas las ovejas moteadas, todas las ovejas que tuvieran una marca en la pata, etc. Acudim necudim ubrudim, que por cierto, en algún otro momento nos tocará hablar de eso. Ahí hay un secreto cabalístico muy profundo. Pero, pues, Jacob tiene mucha bendición. Y también Labán, no nada más eso. Según algunas opiniones, también Labán logró tener, pues, no nada más riqueza, sino también hijos varones, etc. Le fue muy bien a Labán con Jacob. Pero en el momento en el que Jacob sale, pasa algo que nunca dimensionó Rahel en qué podía terminar. Rahel se roba unos ídolos que se llaman Terafim. Hay varias explicaciones de qué son los Terafim, pero la mayoría de las opiniones concuerda en que los Terafim servían para adivinar el futuro. Sí, hay algunos que opinan que los Terafim eran como, es una cosa extraña, pero como unas cabezas humanas reducidas que se le hacía algún tipo de ritual y las cabezas empezaban a hablar y a decir el futuro. Es una opinión. Hay varias opiniones acerca de qué es lo que sucedía con estos Terafim. Lo que está claro es de que son ídolos que están prohibidos porque son Abodaz Ará y Rahel los toma, los roba. ¿Por qué los roba? Porque Rahel lo que quiere es evitar, evitar que su padre siga haciendo idolatría con estas cosas en particular, con los Terafim. Se los roba y los esconde. Después de un tiempo, Labán se da cuenta que Yaacob se fue, que Yaacob se escapó con sus esposas, con sus hijos y con todo lo que había hecho. Y lo persiguió con todo lo que tenía con intenciones de dañarlo, con intenciones de matarlo, con intenciones de acabar. Eso lo decimos en la Agadá de Pesach. Fíjate lo que quiso hacer Labán, que quiso acabar con todo, quiso matar a todos. Y Labán, en la noche previa a encontrar a Yaacob, tiene un sueño, donde visualiza que Dios le dice que no toque a Abraham y no le haga daño. A la mañana siguiente se encuentran y Labán le reclama. ¿Por qué se escapa Yaacob? Como si fuera un ladrón que se escapa en la noche. Le reclama. Y entonces le dice Yaacob, le contesta, porque yo sabía que ibas a querer arrebatarme a tus hijas. Entonces Labán le contesta, como solamente podía contestar Labán, Las mujeres son mis hijas y el ganado es mío y todo lo que ves es mío, me pertenece, todo es mío. Labán era una persona muy, muy ávida. Y la discusión era que, según Labán, todo lo que hizo Yaacob fue por él, cuando era exactamente lo contrario. Pero amargamente, amargamente, le dice Labán a Yaacob, Lama ganabta eteloay. Veata nixof nixavta leveta vija. Si tú extrañabas ya ir a la casa de tu padre. ¿Ok? Lama ganabta eteloay. ¿Por qué te robaste a mis dioses? Es una frase estúpida, pero es lo que pensaban en esa época. ¿Por qué te robaste a mis ídolos? Y aquí pasa algo terrible. Yaacob se enfurece, se enfurece de que ve a Labán tocando todo, esculcando todo, buscando por todos lados. Y Yaacob se enciende y le dice que trabajó con todo su esfuerzo, con toda su dedicación. Ajalani Horeb Bekeraj fue consumido por la sequedad durante el día, el calor del desierto y el frío en la noche. Nunca le faltó a Labán una sola cabeza del ganado. Nunca, nunca. Cada vez que pasaba algún accidente, Yaacob la pagaba. Y le cambió, Labán a Yaacob, le cambió su pago decenas de veces. Y en la furia, Yaacob dice lo siguiente. Con aquel que encuentres tus dioses, lo higie. Aquel que se haya robado tus dioses, que no viva. Y no supo, no sabía Yaacob, no tenía conciencia Yaacob que Rahel, el amor de su vida, la luz de sus ojos, la persona que más quiso Yaacob, se los había robado. ¿Qué pasó? Que Labán entró a la tienda de Rahel y Rahel los escondió en el único lugar donde Labán no podía buscarlos. No lo voy a mencionar por Tseniut. Y, al no encontrarlos, Labán, se fueron, hicieron un pacto de no agresión, hicieron una matzeba, levantaron unas piedras, que eso era muy común en la antigüedad, e hicieron ahí un pacto, que ese montículo de piedras fue llamado por Labán llegar a Dutá, que por cierto es uno de los lugares donde aparece en la Torah una palabra en arameo, llegar a Dutá, y Yaacob lo llamó Galed, que significa lo mismo, que era un montículo de testimonio. Pasa el tiempo y, como ustedes, Rahel iba embarazada en el camino, iba embarazada de Biniamín. Cuando entran a la tierra de Israel, Rahel empieza a tener dolores de parto y el parto se complica al punto en el que Rahel muere a dar a luz. Y aquí viene la enseñanza durísima de esta de este pasaje en la Torah, que Rahel muere por la maldición de Yaacob. Rahel muere porque Yaacob dijo aquella persona que se haya llevado a tus deidades, a tus dioses, lo higie, que no viva. Y por eso viene la enseñanza de nuestros sabios que dice así, le olam al iftaf iftaj pid la satán, que la persona tenga mucho cuidado nunca de no abrirle la boca al acusador. Es una sentencia durísima. y que nosotros pensamos que no tiene mayor impacto. Pero no nada más desde el punto de vista emocional, no nada más desde el punto de vista espiritual. También cuando hablamos de que en el cielo hay un cúmulo de méritos que están ahí para la persona y un cúmulo de circunstancias que acusan a la persona y de alguna forma en el Shamaim todo esto se está manteniendo todo el tiempo en un equilibrio. Hay fuerzas negativas, en este caso Satán, que puede utilizar una mala palabra para inclinar el juicio hacia el mal. Por eso la palabra Satán significa inclinar, desviar, tanto por el trabajo que hace Satán que es desviar a la persona en sus decisiones para que tome malas decisiones, tanto como inclinar el juicio de manera negativa en contra de una persona en particular. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado con lo que saca de la boca, muchísimo cuidado con lo que menciona, porque desgraciadamente así lo dice el Talmud en el tratado de Makot por ahí del folio 19-20 menciona que tanto las bendiciones como las maldiciones de alguien justo se cumplen para bien y para mal y trae varios ejemplos, varios ejemplos y no solamente las maldiciones que una persona le echa a otra persona, también las maldiciones que uno se echa a uno mismo también se pueden llegar a cumplir. Aquí voy a dar un ejemplo también muy claro. ¿Se acuerdan cuando años después los hijos de Yaacob vinieron a pedirle a su padre a Yaacob que les dejara llevar a Biniamina a Egipto para poder llevárselo al Señor de la Tierra que era ni más ni menos que el propio Yosef porque así se los había pedido y entonces le dijo Yehudá a Yaacob que yo voy a ser su garantía y yo voy a traerlo de regreso a ti y si no lo traigo de regreso a ti voy a estar en pecado en falta frente a ti todos los días Kola Yamim y no se refiere Kola Yamim solamente a esta vida sino se refiere a toda la vida también en el Olama va toda la existencia y por eso se sabe de acuerdo a lo que dice la propia Gemara que los huesos de Yehudá no estuvieron en paz quiere decir que aún después de morir Yehudá estuvo en un sufrimiento en el mundo trascendental por haberse echado a sí mismo esa maldición aunque no pasó nada con Biniamín a Biniamín no le pasó nada y finalmente Biniamín y Yaacob se reencontraron pero por la maldición que se echó a sí mismo Biniamín por eso perdón Yehudá por eso estuvo sufriendo su alma incluso mucho tiempo después de haber muerto hasta que Mosher Rabenu cuando salieron de Egipto le pidió a Dios que perdonara esa ese resbalón de boca que tuvo que tuvo Yehudá ahora voy a ir a la parte racional del tema ok qué pasa acá desgraciadamente hay cosas que están en lo más elevado de la existencia y nosotros no le ponemos atención pero no nos hemos dado cuenta o no hemos reflexionado que lo que nos hace diferentes de los animales es nuestra capacidad de razonar la cual es evidente en la inteligencia y en la exteligencia y eso se hace a través de la palabra a través de la boca a través de las ideas pronunciadas generalmente con la boca con la palabra también puede ser a través de la escritura pero la palabra la mente se puede resumir en la capacidad de pensar y el pensamiento en la propia boca en la propia palabra no es poca cosa cuando nosotros vemos en la Torah que Dios mismo el creador del universo hizo su universo a través de los azarama amarim las diez frases las diez palabras que fue diciendo a Shem durante los siete días de la creación los seis días de la creación y el séptimo día que es Shabbat y también hay diez mandamientos que fueron transmitidos a través de la palabra no nos damos cuenta de esa grandeza incluso según las fuentes cabalísticas más místicas la palabra y por eso también rezamos pronunciando lo que rezamos no pensando no meditando sino pronunciando porque la palabra realmente crea y destruye universos así de fácil así de duro cada palabra que sacamos de nuestra boca que no le damos a veces la importancia crea y destruye universos esto es desde el punto de vista místico pero también entender desde el punto de vista racional que lo más elevado la herramienta más elevada que tiene el ser humano es su palabra su boca lo que dice y por otro lado también las bendiciones que podemos sacar de nuestra boca cuando somos gente recta gente correcta el impacto que puede tener para bien es enorme es gigantesco no es nada más para mal ahorita me voy a ir un poco también hacia las bendiciones ¿por qué por ejemplo sabemos que las bendiciones de la gente buena de los tzadikim de las tzadkaniot ¿por qué las bendiciones de la gente buena se cumplen? porque la gente buena no miente porque la gente correcta siempre dice verdad y aquí hay algo enorme poderosísimo imagínate que tú cuidas tu boca de nunca engañar de nunca decir falsedad de nunca dar falsas expectativas a la gente entonces el día que tú das un buen deseo ¿sí? ojalá le dices a tu hijo ojalá hijo que te vaya bien en la vida ojalá hija que te vaya bien en la vida que tengas un buen esposo que tengas una buena esposa que tengas un buen trabajo que tengas buena parnasá si es una persona que no miente y no engaña Hashem no va a hacer que su palabra sea un engaño ¿se está entendiendo? si yo siempre digo la verdad cuando doy un buen deseo Hashem lo va a cumplir para que mi deseo esté apegado a la realidad y a la verdad ¿se entiende? es una locura el poder de la palabra es tremendo es inimaginable y de hecho es muy probable que el poder de nuestra propia palabra cuando nosotros rezamos cuando hacemos tefilá cuando hablamos con los demás es la plataforma que nos va a llevar a todo lo bueno en el mundo o la red donde vamos a caer a todo lo malo en el mundo cada boca puede hacer toda la diferencia en su propia vida y en su propia familia y aquí voy a la parte donde tengo que decirlo cuando he visto gente que en su casa o en su familia o en su forma de pensar o en su forma de ser había maldiciones conozco gente que sus familiares eran gente que todo el tiempo los maldecía que les hablaba mal que los condicionaba con la palabra que les decían cosas negativas y eso fue causando que generación tras generación esas familias sufran que esas familias tengan una suerte terrible ¿por qué? porque es lo que sale de la boca de esas personas y evidentemente no es nada más un asunto místico de que como alguien dijo una maldición entonces se arruina la suerte de la gente no quizás es la boca revela lo que hay en el corazón la boca revela lo que hay en el pensamiento la boca revela lo que hay en el alma y cuando las bocas se dedican a la shonara a hacer sentir mal a dañar a mentir a maldecir no existe una plataforma espiritual para que pueda haber nada bueno en esa persona en ese individuo o en esa familia pero si también se pueden causar daños a otras generaciones que no la deben y no la temen nada más por estar diciendo cosas negativas y por otro lado también he visto como a través de decir buenos deseos palabras positivas palabras de aliento gente que tenía muy poca expectativa de éxito muy poca expectativa de crecimiento muy poca expectativa de riqueza incluso la logran y la tienen porque todo el tiempo tienen una bendición en su boca esto lo digo en un día muy muy especial porque bueno así nos está tocando pero hoy también despedimos a alguien no puedo decir nombres en la clase pública pero despedimos a alguien una señora que se va de este mundo saciada y satisfecha de vida a casi 100 años de edad que desde el día en que yo conocí a esa señora hasta el día de hoy jamás en los 30 años que la conocí 29 años que la conocí jamás la vi ni enojarse ni hablar mal ni nada más que ver en su boca una sonrisa y siempre bendiciones y buenas palabras y fíjense lo que dice la Torah al respecto ¿Quién es la persona que desea la vida? Oeb yamim liroto que ama los días para ver el bien ¿Quién quiere vivir muchos años? Así lo dice el Tehilim lo dice David Amelej en el Tehilim ¿Quién quiere vivir muchos años? Si haces eso vas a tener una larga vida si haces eso vas a tener una buena y larga vida imagínense el poder de la palabra imagínense el poder de las bendiciones cuando las utilizas para bien no nada más la persona que le estás dando la bendición la recibe sino la propia persona que dice la bendición pasa la bendición a través de esa persona y esa persona es bendita antes que nadie y les voy a dar también un ejemplo muy claro ¿se acuerdan que Jacob y Sara no podían tener hijos? Jacob y Sara eran entre los dos estériles Abraham por su lado pudo tener hijos pero Abraham con Sara no podían tener hijos Sara no tenía vientre Sara no tenía útero no podía no podía tener hijos biológicamente hablando y sucede un episodio muy extraño que en el momento en el que Abimelech el rey de los filisteos de los pelishtín pretende raptar a Sara en ese momento toda la gente de toda la tierra de los filisteos se esteriliza y no puedan para proteger a Sara Hashem manda esta maldición que nadie de los no solamente Abimelech sino nadie de los filisteos perdieron su capacidad reproductiva inmediatamente y a la mañana siguiente después de tener un sueño también Abimelech va con Abraham y le dice por favor perdóname yo no sabía esto reza por mí reza para que yo y mi gente nos curemos y entonces Abraham pide para que se restaure la fertilidad de Abimelech y de su familia y de la gente de su casa de su ciudad y al pasar por Abraham la Berajá de fertilidad para Abimelech quien fue el primero en recibir la Berajá de fertilidad Abraham con Sara Abraham y Sara inmediatamente después de esto sucede el episodio donde vienen los ángeles y se le anuncia a Sara que iba a tener hijos entonces ahí hay una extrema extremadamente fuerte prueba de que cuando uno da una Berajá sinceramente la Berajá pasa a través de ti porque Hashem elige que tú seas el canal para decir la Berajá y ahora voy a la última parte de la clase de hoy que va a ser un poquito más cortita que siempre porque también justamente tengo que ir a ese entierro que les estaba mencionando a ese cepelio y por eso estoy tan movido y tan conmovido en este momento pero cuánto daño yo no sé de verdad al final al final la pandemia y el virus van a tener una cura la pandemia y el virus van a tener o una vacuna o una medicina y tristemente la gente que se fue pues es una una pérdida terrible irreparable pero yo de verdad me con me estoy me estoy cuestionando a mí mismo qué daño a largo plazo va a ser peor cuando la gente no logra desarrollar los recursos emocionales y los recursos espirituales para poder utilizar esta plataforma de exposición a nuestras nuestras más grandes ilusiones nuestros más grandes miedos nuestras más grandes pasiones nuestras más grandes verdades y en lugar de superar las cosas que hay que cambiar nos dejamos llevar por un momento de enojo nos dejamos llevar por un momento de ira e incluso Jacob Avinu tuvo ese ese error no tenemos ni ni logramos dimensionar cuánto daño podemos causar con una mala palabra una palabra maldicha con una palabra por eso es maldecir es mal hablar nada más un mal deseo sino todo el daño que podemos causar incluso de forma transgeneracional de generación de generación en generación cuando se descalifica con la palabra cuando se hace daño con una oración maldicha y eso es algo que no podemos permitir yo normalmente trato de en mis clases hablar de una forma reflexiva y tratar de transmitir ideas filosóficas y tratar de transmitir ideas a lo mejor un poco más inspiradoras y tengo una tendencia de no no meterme dejar que las cosas fluyan en cada persona pero hoy voy a tener un atrevimiento y romper un poco mi costumbre y hacer un llamado a todos y a todas de que realmente tengamos un control y una autorreflexión de qué tipo de cosas pensamos qué tipo de cosas sentimos y cómo las expresamos las palabras no se las lleva el viento las palabras no se las lleva el viento hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos y a veces una herida que se causa con una palabra es mucho más difícil de curar y de sanar que una herida que haya sido causada por un ni Dios lo mande un golpe pero nosotros le damos poca importancia a lo mejor a las palabras hirientes cuando eso puede ser mucho más grave que algo que es gravísimo y es intolerable como una agresión física pero si entendemos claramente que la agresión física es lo peor que podemos hacer es momento también de ubicar que la agresión verbal puede ser mucho peor en cambio para terminar la clase con cosas positivas leí una frase que de verdad me me dio me movió mucho el tapete no sé quién la vi de manera anónima pero quien haya hecho esta frase me parece genial que dice más o menos así que las personas que no tienen amor verdadero siempre encontrarán una razón para separarse una razón para odiarse pero las personas que se tienen verdadero amor aunque haya mil razones para dejar siempre encontrarán una razón para seguir eso es lo que creo que nos tiene que inspirar esta mañana esta tarde siempre tratar de ver lo bueno que hay en nosotros mismos y en los demás y que eso bueno sea la fortaleza de nosotros donde nosotros podamos sostenernos y donde nosotros podamos cambiar la visión el pensamiento el sentimiento y sobre todo la palabra y entender que cuando hablas bien y positivamente también cambias la realidad si tenemos mil y un problemas y cambiamos la palabra hacia ver lo positivo hacia ver lo bueno hacia ver lo luminoso eso en sí mismo hace que la realidad mejore y por eso hacemos la tefilá que hacemos hablando y pidiendo de manera positiva todas las cosas que necesitamos y por eso lo hacemos tres veces al día porque por el simple hecho de decirlo de mencionarlo podemos cambiar esa realidad entonces yo espero que podamos entender que si Jacob Abin nuestro patriarca la base de Amisrael cometió este error y pagó terriblemente ese error con la pérdida quizás más dolorosa que tuvo porque Yosef al final lo reencontró pero a Rahel jamás la volvió a tener si a él una mala palabra o una mala un momento donde no se logró controlar le causó ese daño imagínense el daño que podemos causarnos a nosotros mismos y a los demás por no poder tener esa contención de hablar de la manera correcta y de la forma correcta ojalá que pronto podamos aplicar estos conceptos en nuestra vida ojalá que pronto podamos tener la oportunidad de cambiar la forma en la que nos expresamos internamente que nos hablemos bien internamente a nosotros mismos y también podamos hablar de manera positiva y de manera bendita hacia la gente que nos rodea y entonces ser un canal de bendición para el mundo que más podemos escoger que darle a nuestra vida la oportunidad de ser un canal de bendición y el que es un canal de bendición con su palabra va a ser también bendito siempre y cuando sea de manera genuina y de manera honesta tendría muchas cosas más para agregar pero vamos a empezar a cerrar la plática con las preguntas y los comentarios que nos hacen favor de hacernos llegar saludo a todos los que nos dan sus saludos como siempre agradezco también pues las bendiciones que nos mandan que se multiplican en ustedes siempre había personas que no estaban escuchando hubo algún problema en algún momento espero que se haya solucionado este ok vamos a ver si hay aquí una pregunta entonces se pueden romper las maldiciones que uno dice sí pero cuesta trabajo ok por eso hay que tratar de evitar hacerlas una vez que la palabra ya salió de tu boca a veces ya es prácticamente imposible resarcir el daño pero siempre hay oportunidad por eso se hace a tarat nedarim y a tarat que la lot antes de Rosh Hashanah y antes de Kipur pero mucho mejor prevenir que lamentar si ya lo hiciste entonces hay que buscar la manera de resarcir el daño y lograr echar para atrás eso dice Vicky si Yehudá sucedió a Moshe como fue Moshe quitó la maldición y que se dijo Yehudá respecto a traer de regreso a Benjamín no Yehudá murió mucho antes que Moshe Vicky a lo mejor no fui claro Moshe llevó los huesos los sarcófagos que tenían los huesos de los doce hijos de Yaacob se los llevó a Israel pero en particular el sarcófago o la caja donde estaban los huesos de de Yosef perdón de de Yehudá se notaba que en ellos porque estaban revueltos no estaban en orden estaban revueltos se notaba en ellos que el alma de Yehudá estaba en sufrimiento y es cuando Moshe pide por la paz de Yehudá que es hasta ese momento donde Yehudá vuelve a estar en paz en el Shammai por la maldición que se echó a sí mismo entonces hay que tener muchísimo cuidado correcto y bueno gracias a quienes nos desean que ya no tengamos estas pérdidas Raquel Raquel sabes perfectamente de quien estoy hablando si era una persona increíble no nada más muy linda era una verdadera bendición y si mi tono de voz es un poco triste esta mañana tiene mucho que ver con su pérdida porque para mí fue una persona que me ayudó muchísimo en mi vida ya les platicaré pronto cuando tenga la oportunidad de hablar de ella en su en su memorial siempre pensando Gina también siempre pensando en cómo ayudar a toda la gente fue una bendición para nuestra comunidad una gran bendición para todos nosotros y la vamos a extrañar mucho pero sus bendiciones van a quedar para toda la eternidad y pues bueno déjenme ver si hay por aquí alguna otra pregunta lo que digas no puedes recogerlo si Etel tienes toda la razón por eso se dice que las palabras son como flechas ¿sí? ¿qué es una flecha? en aquella época un balazo hoy en día ¿sí? tú puedes apuntar la flecha cuando todavía la tienes en tus manos puedes apuntar hacia dónde va a ir pero cuando la sueltas y ya va en camino por más que quieras a veces ya no lo puedes regresar entonces por eso las palabras hay que tener muchísimo cuidado qué dices cómo lo dices a quién se lo dices en qué momento en qué tono esa era el enorme poder que tenemos en nuestra palabra pregunta Netanel ¿cómo uno puede hacer para que las personas lo miren y hablen muy bien? un segundo no alcanzo a ver porque se me tapa justo muy bien de uno aunque uno esté muy enfermo y moribundo miren yo les digo muy fácil lo que lo que lo que hacía esta señora sonrían sonrían sonreír sonreír no cuesta y es una enseñanza a veces difícil de aplicar pero sonrían sonreír de forma honesta sonreír con el corazón no nada más con los ojos no nada más con la boca sino de verdad regalar una sonrisa eso es la mejor forma de hacer que seamos recordados para bien Sara dice uno domina las palabras cuando uno las pronunciamos una vez pronunciadas las palabras las palabras nos dominan es correcto y muchas gracias también Rafael por siempre estar que siempre podamos pronunciar palabras correctas y bendiciones muchas gracias y bendiciones nos dice Elisa también para ti que todos nos mande para tener la fuerza para poder identificar lo bueno y decir algo bueno dice Adriana cuando no conocía la Torah decía que tenía soltería perpetuidad ¿se puede romper esto? sí por supuesto hay que cambiar la narrativa inmediatamente que decimos antes de Rosh Hashanah y de Kipur la lengua sí es la daga más mortífera que hay pero también una lengua dulce también una boca dulce este es la bendición más grande que hay voy a terminar con esto como dice el Pazuk Hashem nos va a vaciar sobre nosotros bendición sin fin y nuestros sabios decían hasta que se desgasten los labios de decir basta de decir suficiente ¿ok? y que hay algo hermoso el Pazuk dice que Hashem nos va a mandar sin fin sin day hasta que no haya fin y de repente vienen nuestros sabios y nos dicen ¿qué es sin fin? hasta que los labios se cansen se desgasten de decir day ¿por qué nos limitas? si la bendición de Dios no tenía límite ¿por qué vienen los sabios y nos limitan? fíjense lo que dicen nuestros jajamim para que vean la sabiduría de nuestros jajamim di day digan day ahí en casa ahorita todo el mundo va a estar day day di tres veces day 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 di mil veces day 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 ahora bien date cuenta los labios se pueden desgastar de decir day no se pueden desgastar porque no se usan la palabra day solamente usa los dientes y la lengua day nunca puede gastar los labios entonces si se gastan los labios de decir day así también se gastaría la verajá que va a haber sobre nosotros dice Hashem nunca va a dejar de haber verajá sobre nosotros nosotros tenemos que desearla que decirla que realizarla con acciones con el pensamiento y sobre todo con la palabra muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana que Hashem nos mande la oportunidad de ser canales de bendición a través de nuestra boca y que Hashem nos mande a todos sabiduría para hacer las cosas bien muchísimas gracias hasta la próxima semana chau